No sé lo que me hiciste, te suplico Ven, explícame, detállame ¿Qué pasa que no duermo si no lo hago? Imaginando que, imaginando que Sé que estás ahí Cuando todo va bien o cuando todo va mal Yo sé que estás aquí Y ya no quiero huir Te siento, te siento No quiero despegarme y alejarme Te cuento que te necesito No tardes, que soy cobarde sin ti Coronel Siento que mi vida es con ti, te digo Siento que eres más que mi enemigo Por eso no me dejas ir tan fácil Yo siento tan frágil y tu testigo De que mi corazón es tuyo, tuyo Y del fin de todo el orgullo Y aunque puedas estar aún más cerca Sentirte cerca Tu alma, no pienso soltarte Contigo contigo Cada vez que yo me alejo siempre es un lío Lo intentado, todo Dios es mi testigo Y él fue la solución para romper este vicio Y ahí en el baile 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 ¿Por qué? Tengo que intentar Me pasa que no duermo si no lo hago imaginando que, imaginando que Postrado ante tu trono, disfrutando tu presencia, yo quiero vivir Voy a vivir contigo, me siento Coronel Music Ya tu sabes quien eres Ete Leo Pai Dimaldo Kermie New Yellow Nation Music Sabes como que lo hacemos Coronel Music This is Mr. Remy